Palo, 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 palo bonito, palo eh, eh, palo bonito, palo eh Regresamos a esto que es a Palo Don y yo lo quita Edwin Sánchez Seguimos aquí con el regidor Mauricio Díaz Montalvo, amigo Regidor habla de las carencias del PAN, ¿hace falta calidad moral entre los dirigentes actuales? No, no, no creo que sea la calidad moral lo que hace falta, este, en el PAN Tiene muchas ventajas, muchas más ventajas que debilidades Y eso hay que reconocerlo, habemos muchas personas que vamos a participar en algún cargo en la próxima elección Que somos gente nueva, con ideas frescas, con mucho trabajo político de por medio Que no estamos haciendo las cosas a la carrera Yo creo que lo que se está sobredimensionando es el tema interno El tema interno porque el PAN siempre ha tenido un tema interno distinto Y esta vez no se manejó de esa forma, aunque hay que recordar que hace tres años Los candidatos se pusieron de acuerdo Yo fui parte, yo fui parte de esa negociación Precisamente, precisamente eso está pasando Cada vez que hay elección, la situación es más compleja que la anterior No podríamos hablar que en un futuro el Partido de Acción Nacional Ni siquiera puede existir como lo es en este momento No, no, fíjate que yo creo que a lo mejor en esta ocasión en particular Con lo que ha sucedido dentro del partido durante estos dos años Pues todos estos temas que todos conocemos que han pasado Pues yo creo que eso calentó a la meditancia Pero a lo mejor la próxima vez cuando cambian las dirigencias Y entran personas con otro perfil tal vez Puedan llevar un proceso político más tranquilo Y bueno, la decisión que el partido tome tendrá más credibilidad Y yo creo que ahí es donde está fallando Esa es la parte débil que tiene hoy la dirigencia panista Que es la credibilidad interna No externa, interna Porque el militante lo que quería era participar Y por eso vemos ahorita algunas personas que se están yendo independientes Que lo que estaban buscando realmente era participar nada más Si ganar o perder era lo de menos Sino estar ahí en la contienda interna Y tener ese chance de poder figurar Bueno, la decisión ya está tomada Y hay que adaptarse a las nuevas reglas Y bueno, así es la vida en general Todo cambia, todo es coyuntural Y uno tiene que saber jugar sus cartas Y poderse mover bien Sin embargo, algo que ha vendido mucho el PAN Ha sido su democracia Y creo que aquí es donde retrocedió ¿Sería conveniente a estas alturas del juego Hacer algún cambio? Pues ya no es factible Porque se aprobó el Frente Ciudadano por México a nivel nacional Entonces también eso influye Porque pues en algunas candidaturas Vamos a ir en conjunto con otros partidos políticos Y no podríamos decidir en ciertos distritos No podríamos decidir quién va Si sabemos que podemos aliarnos con otras fuerzas políticas Entonces ahorita en este momento ya no es factible Ahorita lo que queda es la responsabilidad tan grande Que tienen nuestros dirigentes nacionales Porque de todas las candidaturas a gobernador Que se van a estar en juego en 2018 La única que realmente el PAN No el Frente El PAN puede ganar es Yucatán Y Yucatán pues representa para el partido una meta Y si esa meta la queremos cumplir Tenemos que tomar buenas decisiones No solo hacia quien va a ir al proyecto gobernador Que sabemos en el 95% de las probabilidades a quien están Sino en todo lo demás que lo va a acompañar Porque si todos los que lo vamos a acompañar Vamos bien motivados y bien colocados Aprovechando todo el capital político que hemos trabajado Lo vamos a utilizar al 100% para empujar Ya no podemos seguir teniendo falta de oficio político Para que ciertos personajes se nos sigan yendo Tenemos que seguirlos jalando Y esa parte hay que trabajarla muy fuerte A mi me ha tocado hacerlo como coordinador de los regidores Tener mucho tranquilo a otros grupos pequeños Que se han estado formando dentro del partido Que han estado ahorita pues apoyándome fuertemente Pero que si no los hubiera yo jalado de este lado A lo mejor se hubieran ido a otro bando A otro partido o tal vez de manera independiente ¿Qué les ofrece hoy Mauricio Díaz Montalvo a esa gente? Ahora que ya cambió esto Lo que pasa es que yo la política la veo de una manera distinta Y tú que me conoces lo sabes a los demás Yo creo que la política hoy por hoy ya debe ser de grupo, de equipo No de caudillos Los caudillos ya murieron en la revolución Definitivo Y ya deben acabarse El caudillismo solo provoca como lo que pasa en Morena Que el día que López Obrador no esté Morena se va a volver a cárcel Lo que le pasó al PRD Y lo que le puede pasar a algunos partidos políticos Que en la elección pasada tuvieron muchos votos Que hoy quien sabe Porque no va a estar esta persona encabezando el proyecto Entonces yo creo firmemente en el trabajo en equipo Y creo que en la lealtad de dos vías Tu gente te es leal a ti En la medida que tú le seas leal a tu gente Y esa parte pues hace Que le des seguridad y confianza a las personas que me apoyan De que yo voy a ver por ellos Esté donde esté Los voy a echar la mano Voy a pedir por ellos Ayudarlos en lo que se necesite Y bueno Y ellos me ayudan a hacer un gran trabajo hacia la ciudadanía Que eso es lo más importante Y tu ofrecimiento ciudadano ¿Qué le ofreces tú a la ciudadanía? Por decir Si tú hoy quieres ser candidato Para lo que vaya a ser O en lo que tú vayas a estar en la boleta Por tu partido ¿Qué le ofreces tú a la gente? Pues mira Yo puedo ofrecer muchas cosas Y sobre todo Cosas realizables Claro Nunca le he ofrecido a ningún ciudadano Algo no puedo cumplir Así es Yo creo firmemente que Meria Hoy por hoy Tiene muchas oportunidades Para explotar Creo que Meria Tiene que dejar de salir Una ciudad que tape baches Y cambie lámparas Y tiene que volverse Una ciudad inteligente Moderna Adecuada Que sí Conservando sus tradiciones Creo firmemente Que lo que se está haciendo En este ayuntamiento Lo he defendido A capa y espada Porque lo creo Han sido sentar esas bases sólidas Para que las siguientes administraciones Hagan ese trabajo Y ya Meria Necesita dar ese paso De ser una ciudad Digamos Antigua A ser una ciudad Nueva Moderna Y sobre todo En este crecimiento Tan grande Que tiene de manera urbana Que ya no podemos Seguir teniendo Esta expansión territorial Sin tener ya Los medios Para controlar Los focos rojos Que aún quedan en la ciudad Seguimos con esta plática Con el regidor Mauricio Díaz Montano Paloé 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 Ah Hey Paloé 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 Simba